Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal Skin Solution, tu espacio para resolver dudas y problemas de la piel y conocer trucos, consejos y tips del mundo de la cosmética. En el vídeo de hoy vamos a ver una problemática muy común que es cómo eliminar los granos de la cara. Preocupa bastante porque además suele aparecer normalmente en la adolescencia que es una época en la que estamos más vulnerable. Aunque últimamente con el ritmo de vida y el estrés aparece también en edades más adultas, de hecho podéis ver un vídeo en nuestro canal acerca de este problema que es lo que se conoce como acné tardío. Entonces vamos a ver qué son los granos, tipos de granos que hay y por qué salen, luego veremos trucos y consejos para evitar que aparezcan los granos en el rostro y finalmente veremos el tratamiento para eliminarlos. Entonces, por un lado vamos a ver el tratamiento cosmético y luego vamos a hacer también un análisis más holístico, ver como un todo y el problema desde el interior porque salgan los granos. Entonces, como ya vimos en el contorno de ojos, en los vídeos de los contornos de ojos, la reflexología facial relaciona cada parte del rostro con una parte del cuerpo. Entonces vamos a ver en qué partes de la cara nos salen los granos y en función de eso cómo podemos tratar el problema desde el interior. Y os recomiendo que no dejéis de ver el vídeo hasta el final, tenemos una sorpresa con unos cupones de descuento para nuestros suscriptores. ¿Qué son los granos y qué tipos hay? Los granos son una obstrucción superficial de la piel, tienen lugar porque por la suciedad externa, contaminación y la propia grasa y sebo que produce la piel, lo que hacen es obstruir el poro y como los poros son muy delicados, se taponan y de ahí lo que hace es que salga el grano o espinilla. Hay un descontrol de las glándulas sebáceas y muchas veces este tipo de problemática surge porque no sabemos cómo prevenirlos, tratarlos y mantener la piel limpia. A lo largo del vídeo iremos viendo y dando solución a este problema, pero ya os adelanto que en gran parte de los casos los granos nos salen porque no limpiamos bien la piel. Hay diferentes tipos de granos, los más comunes que nos encontramos son el acné vulgar o común, que es la espinilla superficial que nos va saliendo y que aparece a veces en la cara pero puede también aparecer en la espalda, en la zona del escote. Luego tenemos el comedón que es como una protuberancia roja sin cabeza y entonces esto tiene lugar cuando se obstruye el folículo piloso. También aparecen los puntos negros que es cuando en el comedón hay un exceso de grasa, el poro se tapona y lo que hace ese color negro es porque la grasa al quedar por debajo del poro se oxida al ponerse en contacto con el ambiente y si no lo limpiamos bien pues aparece el punto negro. Y luego aparecen también unos granos rojos que es cuando no drena bien el folículo piloso y de esta manera como la grasa no se deja drenar aparece este tipo de granos de color más rojizo. A continuación lo que vamos a ver es las causas por las que aparecen estos tipos de granos y cómo podemos evitar que aparezcan. La causa fundamental por la que salen los granos es porque no tenemos la correcta limpieza de piel. Entonces es muy importante para evitar que nos salgan granos, acné, puntos negros y espinillas que limpiemos la piel mañana y noche. Luego ya veremos los tratamientos pero ya os voy adelantando que es una de las razones fundamentales para evitar esta problemática. Y sobre todo cuando nos maquillamos. Cuando nos maquillamos es imprescindible desmaquillar la piel por la noche para evitar que nos salgan granos en el rostro. Por otro lado como ya hemos visto también muchas veces otra de las causas por las que sale el acné es el estrés. El estrés activa las glándulas sebáceas, produce una hormona que se llama cortisol y esta hormona lo que hace es dar un exceso de sebo. Y da lugar a que salgan también granos. Colocar temas como yoga, meditación, relajación es muy importante para tener controlado el acné. Por otro lado también tenemos como problemática y por lo que salen los granos en la cara es porque no eliminamos el sudor. Entonces después de limpiar la piel tenemos los poros abiertos. Si no eliminamos el sudor lo que hace es que permanece el poro abierto, entra toda la suciedad, luego se cierra, se tapona y es cuando aparecen los granos y los puntos negros. ¿Qué os recomiendo? Os doy un consejo. Si vais a hacer deporte en algún gimnasio o en algún centro que luego nos vamos a duchar allí, llevar agua micelar. Entonces justo después de salir pasáis el agua micelar al rostro y así ya eliminamos el sudor. Porque ya sabéis que con el agua del grifo el sudor, el sudor es aceite, grasa, no se elimina. Entonces con el agua micelar justo después de hacer deporte limpiar bien la piel para evitar este problema. Y luego otra de las causas por las que salen los granos es por el tema de los champús y acondicionadores. Estos contienen sulfatos, contienen agentes hidratantes que dan lugar a que se produzca grasa. Entonces cuando nos lavemos el pelo, después de enjavenarnos y ducharnos, quitar bien los restos de la espalda y hacer hincapié también en el rostro, sobre todo en la frente, para evitar que estos agentes hidratantes nos engrasen la piel y den lugar a los granos. Consejos para evitar los granos en la cara. Vamos a ver unos sencillos tips, pero muy efectivos para evitar que nos salgan los granos en la cara. Pues por un lado es hacer ejercicio. Si bien acabamos de ver que hay que limpiar el sudor nada más hacer ejercicio para evitarlos, es muy bueno hacer ejercicio porque se eliminan muchas toxinas, se drena la grasa y la suciedad y así evitamos que salgan los granos. Por otro lado, por supuesto, no tocarse nunca los granos, porque lo que vamos a hacer es que se revoluciones más las bacterias y poner el grano, el acné o el comedón mucho peor y lo que incluso llegar a que nos salgan manchas. Tenéis un vídeo en nuestro canal para tratar este problema, cómo eliminar las manchas de acné. Luego, además de no tocar la cara con las manos, tener mucho cuidado con los productos y los objetos que ponemos en la cara, como tema de teléfono o cualquier cosa con lo que toquemos, que tiene mucha suciedad y puede dar lugar también a los granos. Tener muy bien limpias siempre las gafas, tanto las de ver como las de sol, porque si no, podemos evitar que el poro se estruya en esta zona de la nariz, dando también lugar a que sobre todo nos salgan muchos puntos negros. Otro de los temas para evitar esto es tener muy limpio el pelo y evitar que el pelo nos toque la cara, porque el pelo suele tener mucha más grasa normalmente que el rostro y da lugar también a que se nos ensucie la cara. Tratamiento natural para eliminar los granos de la cara A continuación, lo que vamos a ver es un tratamiento holístico para eliminar el problema de los granos de la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, muchos de los problemas que surgen en el rostro y en la piel vienen desde el interior. Como ya vimos en los vídeos de los tratamientos del contorno de ojos, la reflexología facial es una técnica que relaciona diferentes problemas que nos aparecen en la piel, en las diferentes zonas de la cara, con diferentes órganos del cuerpo. Pues para el tema de los granos sucede lo mismo, dependiendo en qué zona de la cara tengamos el grano se va a relacionar con un órgano. Entonces lo que vamos a ver es según donde tengamos el grano, con qué órgano está afectado y cómo podemos solucionar este problema desde el interior. Entonces, cuando tenemos granos en la zona de la frente, si es en el centro, estaría relacionado con el intestino grueso y si es en los lados, estaría relacionado con los laterales de la frente, con la zona de la vejiga. Entonces, cuando tenemos granos en la frente, es muy importante beber mucha agua para eliminar toxinas en el proceso de la orina. Luego, podemos encontrar granos en la zona de los ojos y los párpados. Esta zona está relacionada con el corazón. Entonces, tenemos que tener controlado el sistema cardiovascular. Para eso, debemos controlar la presión arterial y las comidas no comerlas con mucho picante y sal. Luego, tendríamos la zona de las orejas, que está relacionada con el hígado. Entonces, el hígado es el encargado de depurar las grasas y las toxinas. Lo que tendríamos que hacer es no tener una dieta rica en grasas, harinas refinadas y comer muy lento para que esto se pueda gestionar mejor y se puedan eliminar mejor este tipo de toxinas. Y finalmente, si tenemos los granos en la zona de las mejillas, está relacionado con el estómago y las digestiones. Con lo cual, tomar alimentos con mucha fibra y beber mucha agua para evitar esta problemática. Tratamiento cosmético para eliminar los granos de la cara. Como ya hemos visto, una de las causas principales por las que nos salen los granos de la cara es que no hacemos la correcta limpieza y no le damos los tratamientos cosméticos adecuados. Entonces, fundamental para este tipo de problemática es limpiar la piel mañana y noche. Como es un tipo de piel normalmente que tiene un exceso de grasa, lo que usaremos son productos específicos para este tipo de pieles grasas. Entonces, lo primero, usaremos un gel limpiador, como os comento siempre, mañana y noche. En concreto, el que os presento es un seborregulador porque tiene detoxificante y purificante porque tiene concentrado de árbol de té. Y luego, además, tiene ácido salicílico tópico que lo que hace es evitar que se produzca el exceso de sebo. Es un seborregulador y de esta manera va a permitir tener la piel limpia y equilibrada. Después de limpiar la piel, lo que tenemos que hacer es usar un tónico. Este en concreto es también un tónico específico para pieles grasas, astringente y dermopurificante. Entonces, lo que tiene es ceramidas de jojoba que tiene la misma estructura de la piel. Con lo cual, lo que va a hacer es ayudar a cerrar el poro y a, además, calmar e hidratar la piel sin que dé problemas, que normalmente estas pieles son muy sensibles y necesitan principios activos calmantes. Para completar el tratamiento de limpieza utilizaremos una loción antiacné. Esta en concreto lo que va a hacer es ayudar a secar los granos. Se pondría también mañana y noche después del tónico. Lo que tiene esta loción es que tiene extracto de sabal serrulata que es un potente inhibidor de la grasa. Lo que hace es que el exceso de grasa que producen las glándulas sebáceas se controle y de esta manera no afecta a la piel y no salgan los granos. Y, además, lo que tiene también es tratamiento antibacteriano con lo cual mantiene la piel extremadamente limpia y evita que se nos forme el grano, el punto negro y la espinilla. Luego, sobre todo cuando hay puntos negros, os recomiendo usar un peeling una o dos veces por semana. De esta manera lo que hacemos es eliminar todas las células muertas más profundas, la suciedad que queda más impregnada en el poro poder eliminarla y que no se forme el punto negro tan antiestético. Y, finalmente, lo que hay es que hay que hidratar la piel. Se cree muchas veces que cuando la piel es grasa y granos no hay que hidratar la piel porque se nos va a poner peor. Error. La piel hay que hidratarla porque, además, si no la tenemos bien hidratada, está desprotegida y lo que va a hacer es que tanto la suciedad como todas las partículas que hay en el ambiente, tenga más facilidad para pegarse a la piel y a los poros y no salgan más granos y espinillas. Lo que hay que usar es productos oil free libres de aceite. En concreto, os recomiendo la crema imán de agua que es seborreguladora y no comedogénica y, además, va a hidratar bien, va a mantener la piel hidratada todo el día sin dar nada de brillos ni grasa. Este consejo también para otro tipo de productos como pueden ser los factores de protección y los maquillajes. Si tenéis granos en la cara, usad siempre productos oil free. Y, como os decía antes, en el caso de maquillaje, eliminarlos siempre al final del día porque es una de las causas que más ensucia la piel y más granos os va a dar. Entonces, este sería el tratamiento cosmético que, resumiendo, pues es una limpieza muy estricta mañana y noche, limpiadora, tónico y loción antiacné. En caso, sobre todo, de puntos negros viene muy bien hacer un peeling una o dos veces por semana y usar cremas libres de aceite. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de dar un like y suscribiros a nuestro canal. Os invito también a que os suscribáis a nuestro canal de Telegram. Allí encontraréis cupones de descuento para poder comprar los productos de los tratamientos en nuestra tienda online www.evarogado.com Nos vemos en Skin Solution.